Buenos días. Hoy, Día del Periodista, no podía haber fecha más propicia para iniciar este proyecto de Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia. Ante todo, para todos ustedes, periodistas, un saludo fraterno de este colega en este día tan importante. Las Radios Comunitarias juegan un papel clave, fundamental, en todos los territorios. Sus periodistas conocen, como nadie, las dinámicas en todas estas regiones. Nada más importante en este momento, cuando hemos iniciado el camino hacia la reconciliación y hacia la construcción de la paz, que ustedes, para construirla desde los territorios. En varias ocasiones, a lo largo y ancho del año pasado, principalmente, he sido entrevistado por diferentes emisoras comunitarias y en estas charlas he podido constatar su compromiso con un mejor país, su compromiso con la paz, su compromiso con informar mejor a sus audiencias. Pero también me han expresado muchos de ustedes sus preocupaciones y sus inquietudes. Sé que se requiere apoyo, que se requieren facilidades para que muchas de las emisoras comunitarias puedan renovar sus licencias. Ya el ministro de las TIC, el doctor David Luna, ha avanzado en la implementación de los mecanismos para hacerlo y, sobre todo, para aliviar las obligaciones de las emisoras. Le he pedido al ministro que acelere el paso en este tema tan importante para muchos de ustedes. El proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia es un paso fundamental para fortalecer 400 emisoras comunitarias del país, que son protagonistas de la paz y también agentes de cambio en los territorios. Se trata de una alianza entre la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitario de Santander, Rezander, el periódico El Espectador y su campaña Colombia 2020. También la delegación de la Unión Europea y, por supuesto, el Gobierno Nacional. En el marco de este proyecto queremos hacer el lanzamiento de la convocatoria pública. Así suena la paz en los territorios. Apoyo a las 50 mejores iniciativas para la producción de franjas de radios ciudadanas. Inicia hoy 9 de febrero y cierra el 10 de marzo. Así que invito, invito a todas las emisoras comunitarias a postularse. Ya hay municipios como Anorí, Ituango, Remedios, San José del Guaviare, El Retorno y Policarpa, donde las radios comunitarias cuentan la vida en las zonas veredales. Y agradezco nuevamente a la delegación de la Unión Europea, en cabeza de nuestra querida embajadora Ana Paula Zacarías, por su apoyo al sector de las radios comunitarias a través de este proyecto. Y cuenten también con el apoyo de mi Gobierno para hacer que la radio comunitaria sea un actor fuerte, pero sobre todo un protagonista en la construcción de paz desde todos los territorios de Colombia. Muchas felicidades y muchas gracias. 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 Gracias.